Empresarial, ya que en Aguasio, Creciendo con las Pymes, crecemos juntos. Muy buenas noches, Creciendo con las Pymes. Hoy iniciamos una nueva semana. Hoy día estamos 7 de septiembre. Qué rápido pasan los meses, qué rápido pasan los días. Hoy día tenemos una historia de emprendimiento. Hoy día conoceremos la historia, cómo nació el emprendimiento de Lico Lico Pescaíto. Hoy día conoceremos, son dos socios, nos explicarán en detalle cómo inició, cómo así salió ese nombre de emprendimiento, cómo hacen a través de las redes sociales. Al día de hoy es un lugar muy concluente por muchos artistas en la cual han dedicado y que al día de hoy nos explicará al detalle cómo ellos están generando para tener más personas en vivo, más personas que vayan, más clientes al día de hoy. Pero ya en un momento va a ser, así que vamos a iniciar, como todos los miércoles, con nuestras noticias Pymes. Felicidades. Creciendo con las Pymes. Presenta Noticias Pymes. Primera noticia Pymes. Minsan lanza aplicativos ContaCovid para identificar temprana y seguimiento de casos. El Ministerio de Salud Minsan lanzó el aplicativo móvil ContaCovid para uso nacional con el fin de identificar en forma temprana casos de COVID-19 en las escuelas, centro de trabajo y hogares y brindar un tratamiento y seguimiento oportuno. En lanzamiento se realizó en la institución educativa heredemática Teresa González de Fanny, en donde se mostró que el aplicativo ha implementado un modelo de intervención temprana sobre los casos sospechosos de COVID-19. De esta manera se reconoce en tiempo real los casos y posibles brotes de esta enfermedad y se genera una respuesta inmediata al personal de salud en los diferentes establecimientos de salud según sea su jurisdicción. ¿Cómo es el proceso de desarrollo o cómo poder acceder al aplicativo? Tengo que tener en cuenta lo siguiente, se encuentra disponible a través del sistema Android, usen el post próximamente a través de iOS. A través de tu equipo móvil ingresas en la plataforma Playstone, búscalos como seguimiento Minsa. De esta manera a través del aplicativo podemos identificar en forma inmediata cómo está el diagnóstico de COVID-19 y poder tener una solución rápida y eficaz. Segunda noticia PYME. Mi PYME es ¿Cómo acceder al Factory y cuáles son sus beneficios? Las Mi PYME necesitan liquidez a diario para seguir moviendo sus negocios y por ello es importante que sepan que el Factory es una herramienta rápida, sin muchos trámites y seguro poder obtener el dinero inmediato lo que necesitas. Esta herramienta es una forma de financiamiento no tradicional a través de la cual una empresa vende el crédito de una factura a una entidad que ofrece el Factory. Es decir, si eres un empresario, esta operación permite a tu Mi PYME anticipar el cobro de las cuentas pendientes de tus clientes, lo que te ayudará a tener dinero en efectivo en un corto plazo para las facturas que tienen por cobrar 30, 60, 90 o más días, el empresario Mi PYME podría cobrarlo al día siguiente. ¿Cuáles son los 7 beneficios en los cuales te da y te ofrece el Factory? Primero beneficio. Elimina incertidumbres. Muchas veces el pago real de la factura puede que ser 90 días a más. El Factory te permite cobrar la factura en el momento que ha sido emitido. Segundo beneficio. Da liquidez inmediata. Las empresas que realizan Factory como te abonan el dinero en efectivo al día siguiente de haber sido aprobada la operación. Tercero. Flexibilidad. Puedes solicitar este mecanismo de manera online con tu factura electrónica emitida. Cuarto. Ser endeudamiento. El Factory es simplemente un contrato en el cual se des el derecho al cobro. La evaluación que se realiza es el cliente, por lo cual no será necesario que cuentes con un historial crediticio. Quinto. Es un préstamo tradicional. No es un préstamo tradicional, es una forma de financiamiento diferente al crédito o préstamo por lo cual no necesitas un historial crediticio, declaración de impuestos, planes de negocio, entre otros. Riesgo de cambio. En caso de una factura que sea de manera extranjera, el Factory elimina el riesgo del tipo de cambio, dándole previsibilidad a un ingreso. Bajas tasas. Acepta tus facturas desde 50 soles mensuales con una tasa de interés hasta 0.99% mensual. Así que, si el empresario necesita liquidez, acude al Factory, que es una oportunidad de un financiamiento no tradicional, pero en la cual si tienes por cobrar 30 o 60 días, lo puedes cobrar al día siguiente o desde el momento de emitir a la factura. Así. Esto ha sido nuestra segunda noticia PYME. Tercera noticia PYME. Nueva ley de teletrabajo, costos de internet y luz dependerán de acuerdo entre el empleador y el trabajador. La iniciativa que debe ser firmada por la Presidenta del Parlamento para que pueda ser oficializada a través del diario El Peruano. Fue impulsada para reemplazar a la actual ley del teletrabajo y el trabajo remoto, modalidad que fue creada en el marco del estado de emergencia sanitaria. Entre las modificaciones que se están haciendo, la más relevante se centra en la entrega de equipos tecnológicos, así como la compensación de costos generados por la implementación de esta modalidad de trabajo. Así, las empresas deben otorgar los equipos y el servicio de acceso a internet. Pero, cuando se acuerde que el trabajador asuma ello, el empleador deberá compensarlo, al igual que el consumo de energía eléctrica, salvo el pacto contrario. En los días de nuestras noticias, PYME. Regresamos Creciendo con las PYME. Vamos a dar la bienvenida a nuestro emprendedor en crecimiento. Vamos a dar la bienvenida a César de la Club. Bienvenido, César, Creciendo con las PYME. Vamos a dar la bienvenida a César de la Club. Primera vez. Primera vez. Primera vez, sí. Me da mucho gusto. Muchas gracias, César. Bueno, sé que en estos momentos no se encuentra Cristian Rosales, pero son socios. ¿Cómo así nació Lico Pescarito? ¿Cómo nació este emprendimiento? Bueno, fue algo por tuitos, ¿no? Por el tema de la pandemia. Yo tenía mi restaurante y tuve que cerrar por el tema de la pandemia, mientras que Cristian tenía su tienda, ¿no? En el cual hemos estado, lo hicimos amigos, yo frecuentaba el negocio cuando ya se ha podido trabajar. Él tenía la parte de afuera libre y yo comenzaba en la noche. A ver, no sé si puedo, el audio, el audio, a ver, para, por favor, a ver si. El audio se ha apagado, a ver si se puede conectar el audio. Estamos en vivo para todas las personas que nos están viendo. Son las ocho y ocho de la noche. A ver, continúa, continúa, está muy interesante, César. Sí, cuéntame, ¿se unieron ustedes? Tú frecuentabas en su bodega y así, ¿cómo así nació el nombre? Lico, Lico Pescarito. Como le contaba, ¿no? Él tenía pues la tienda, yo mi restaurante. Y decidimos unirnos, empezamos a trabajar viendo pescado en la calle. Y después empezamos, ¿no? El tema de hacer todo restaurante. Y ahí hemos empezado. Lico, Lico nació así como en una reunión entre amigos. Uno de sus amigos se le ocurrió el nombre. Y en lugar de decir rico, rico, dijo Lico, Lico. Y quedó, quedó. La gente le ha encantado el nombre. Ha pegado, tiene mucha acogida. Y ustedes son amigos de años, ¿cómo así una sociedad? Porque a veces es complicado, ¿no? A veces normalmente el emprendedor al inicia solo su emprendimiento. Sí, es complicado, es complicado. Porque nosotros realmente nos conocemos hace dos años, ¿no? Yo era cliente de aquí de la tienda. Siempre venían, me hice amigo de él, de su hermano. Y siempre teníamos la idea, ¿no? Estaba siempre rodando la idea de poder, como era una avenida. Yo estaba en un plano muy, muy más apartado, un poco más apartado. Y decidimos unirnos. Vamos a arriesgar con todo y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Nos ha ido muy bien. Y al día de hoy es muy concurrido. Muchas personas vienen y ya he visto cómo hacen su presentación. Son los pescados crudos que están al inicio y la gente ve. Y ese mismo pescado ustedes lo hacen al instante, ¿no? Nada que está, es al momento la preparación. Sí, todo es al momento. Todo es al momento. Nosotros, aparte del pescado, vendemos ceviche, vendemos jalea, arroz con mariscos. Todo lo que es pescado y mariscos. Todo lo preparamos en el momento. No tenemos nada preparado. César, antes de la pandemia, tú comentabas que tenías tu restaurante. Antes de la pandemia, Cristian tenía la bodega. Pero antes de tener, ¿siempre lo han tenido eso? ¿O anteriormente hacían otros emprendimientos? No, no, yo siempre tenía un restaurante. Cuando viven el tema de la pandemia, tuve que cerrar y hice de todo. Vendía mascarilla, me las ingeniaba para poder sobrevivir. Creo que como todas las personas que hemos pasado por esto, ¿no? Pero gracias a Dios que conocí a Cristian, nos hicimos amigos y salió Lico Lico. Ha sido nuestro hijo y nos está yendo muy bien. Claro, y mucha gente dirá, ¿el ceviche se come en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿También hay mucha gente que solicita el ceviche? Mire, algo increíble. En la noche es donde más ceviche vendemos. A la gente le gusta comer de noche. Es más, yo también pensaba que no iba a pegar el ceviche, pero el ceviche se come de noche, el pescado frito, chupe, aro caliente, ¿no? Cosas que como son de momento, la gente vive bastante. Sí, incluso estamos viendo en las redes sociales que muchas personas concurren a, no importa la hora, hasta las horas tardes, hasta las diez de la noche, están atendiendo. Sí, nosotros abrimos de las once de la mañana, hasta las diez de la noche. Abrimos de martes a domingo, abrimos de martes a domingo, y parece mentira que a veces nos quedamos un poco más tarde, porque la gente sigue llegando, sigue llegando, y tenemos que quedar. A veces hemos cerrado a las doce de la noche, a veces hemos cerrado porque la gente sigue pidiendo. ¿Y cuál es el plato favorito por los emprendedores? Por lo cual, sí o sí tiene que ser como un plato bandera, que es Lico Lico Pescadito. Bueno, el plato que más piden es el sudado, no es la parihuela, la gente pide mucho sudado, también por el tema del frío, ¿no? Pide mucho sudado, picante, marido también, muy pedido. Y el plato bandera es el ceviche que siempre la gente pide. No, no, siempre es un plato predilecto, bueno, de chalaco, ¿no? Claro. Claro. ¿Y dónde está ubicado, César, para las personas que tal vez quisieran...? No, estamos ubicados acá en la colonia. En la colonia estamos en el puerto de un Abre 2.90, por la colonia, por la sabía de colonial. Ahí nos pueden ubicar. Pero la sabía de colonial, como tú dices, el plato favorito por todos los clientes, que sí o sí tienen ese sudado, ¿no? Y también el ceviche. Es por eso que hoy día nos va a enseñar a todos los emprendedores. Y hay muchas personas que tal vez no saben cómo preparar. Hoy día nos enseñarás en vivo algo que tal vez nosotros no lo hemos hecho por primera vez. Vamos a decirlo en vivo, que vamos a una preparación de licolico, pescadito, gracias a, bueno, en realidad a los dos socios, ¿no? Gracias a ustedes vamos a hacer algo único en Creciendo con las Tiendas. Eso va a ser después de unos comerciales, pero vamos a seguir conociéndote. César, tú nos comentas que han sido amigos, y de ahí generó licolico, pero ¿tuvieron obstáculos al inicio del emprendimiento? Sí, sí, claro, como todo negocio, ha sido duro, ha sido duro tratar de cerrar esto, tener una tienda, ¿no? Nosotros mismos hemos construido, hemos avanzado, hemos desarrollado local, hemos pintado, nosotros mismos, ¿no? Por tratar de ahorrar un poco de dinero y invertirnos en ese negocio. Ha sido bien difícil, pero gracias a Dios que como la gente nos ha apoyado y ya había acogida, entonces ha sido un poco más rápida, ¿no? La recuperación de la inversión. No, porque o sea que todo un negocio cuando recién empieza demora para poder recuperar los invertidos, ¿no? Pero gracias a, como nosotros hemos empezado en la calle, ya habíamos hecho una clientela. Entonces, cuando hemos abierto el local, el local ha tenido una acogida muy rápida. Entonces, hemos podido recuperar parte del capital, ¿no? En la cual todavía seguimos trabajando para recuperar y que este local siga creciendo, ¿no? Tenemos planes más a futuro, planes más adelante de poder agarrar el local, ¿no? Implementar otras cosas como una barra para tragos, para poder que nuestro cliente se vaya más contento, ¿no? Esa es la idea. Claro, actualmente solamente venden lo que son los productos, la comida, pero si piden tragos, todavía no han implementado esa parte. No, todavía no. Está en un proyecto más con el tema del verano, ¿no? Este, vender otras cosas también, como le comentaba, ¿no? Recién estamos empezando. El fuerte es tratar de tratar de captar la mayor cantidad de público, ¿no? De gente que venga a conocer nuestro producto, ¿no? Este, que pruebe nuestra comida, que la hacemos con todo el cariño. Es una comida de casa, ¿no? O con manos chalacas, con todas las ganas de que esto crezca. Claro, nos están comentando ya en vivo. Gracias, Juan Hinojosa. Juan Hinojosa, muchas gracias por estar en vivo. Y pueden, todas las personas que nos están viendo en vivo, pueden hacer sus comentarios, preguntar al emprendedor, cuáles son, si ustedes quieren realizar un emprendimiento y tal vez tienen miedo, ¿qué consejo darías a los emprendedores que tal vez ahorita tienen sus ahorros y tienen miedo a emprender o hacer una sociedad? Tú ya lo has experimentado. ¿Qué consejos darías a ellos que nos están viendo? Bueno, es difícil, ¿no? Porque ser compatible con otras personas, con el socio, es difícil, ¿no? Pero gracias a Dios que hemos, que somos afines, ¿no? Tenemos casi las mismas ideas, los mismos ideales, y eso ha sido muy importante para poder ser socio, ¿no? Sí, da miedo, ¿no? Sobre todo en esta época de invertir, da mucho miedo, ¿no? Nadie quiere perder su capital. Pero hay que arriesgar, el que no arriesga, como dice, no gana, ¿no? Hay que ser perseverante, hay que luchar, todo el día a día, todos los días, es una lucha constante, ¿no? Para poder crecer. Yo creo que hay que seguir este... Hay que arriesgarse, yo creo que lo primero, aconsejarnos a alguien que quiera, que quiera poner un negocio, de comida, de cualquier tipo de negocio. Solamente es luchar y ser constante. Yo creo que es la clave. Sí, es muy cierto, César. Y ahorita tenemos comentarios en vivo. Vamos a responder los comentarios. Dice, Mili García dice, felicitaciones, que sigan los éxitos. Juan Hinojosa dice, ¿cuál es la clave de su éxito en su negocio? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál crees, César, que es la clave? Yo creo que ponerle amor a lo que uno hace. Sí, yo creo que poner amor a lo que uno hace y todas las ganas, ¿no? De triunfar, de salir adelante. No creas, hemos luchado durante muchos años para poder crecer. Y creo que es el momento en el cual ahora van a venir los frutos, ¿no? Yo estoy seguro de que esto va para adelante. Poner uno, dos, tres restaurantes. Esa es nuestra meta. Sí, poner sucursales. Y ahorita nos están viendo peruanos del extranjero, peruanos que tal vez hacen lo mismo, pero en el extranjero. Y yo creo que, mirad, hoy día van a aprender algo diferente, un ceviche tradicional que tal vez comemos en la calle, pero tal vez un ingrediente nos hemos olvidado. Es por eso que hoy día tú nos vas a explicar, César, cuál es el ingrediente que nos falta o cómo podemos hacer desde casita nuestro ceviche. Claro, claro. Con todo el gusto le voy a preparar en vivo para que puedan ver cómo se prepara un ceviche en el Callao, ¿no? Del Callao, no. Nada que Villamaría, San Juan, El Olivo Libre, Miraflores, no. Este es del Callao. O sea, van a comer un ceviche, un ceviche. Y es más, si desean ir presencial pueden ir porque van a estar hasta las 11, 11 de la noche, ¿no, César? Sí, claro, nos quedamos hasta 10, 11 de la noche. El cierre son 10 de la noche, pero siempre nos quedamos un poco más. A pedido del público, sí, van. Para todo lo que deseen venir y degustar de nuestra comida, las puertas están abiertas para todos los amigos del hipólico. Y si dicen creciendo con las pymes, bueno, tendrán alguito de eso. Tienen un descuento. Un descuento especial. Un descuento especial. Solamente mencionar, nomás. Solo menciona, nada más, para las personas que nos ven y tienen que compartir el programa en vivo, compartir y hacer sus comentarios. Y si ustedes tienen la oportunidad, bueno, no está tan lejos, está cerquísima, como tú dices, tienen que ir de cualquier lugar, hay carros hasta Tama y creo que es un... Sí, es un lugar muy céntrico, un lugar muy céntrico, Plaza B, Colonia, cualquier carro pasa, ¿no? Y bueno, hay las aplicaciones para poder solamente ponerle dirección y estar acá en la puerta del hipólico. Desde su... Con su carro, con la aplicación, llegan en la puerta y con mucho amor y como tú dices... Con todo el amor del mundo. Con todo el amor del mundo para poder atender a ustedes que recién están viendo y poder probar, como dicen, un ceviche o una comida chalaca, ¿no? Que es diferente que el resto. Bueno, nos comentabas también, César, que tuvieron obstáculos como todo emprendedor al inicio de la pandemia. En la pandemia tuvimos que hacer muchas actividades diferentes, pero ¿cómo actualmente en las redes sociales, cómo están haciendo para poder entrar a más clientes? ¿Cuál es el consejito que darían a los emprendedores? Bueno, nosotros ahorita mediante las redes, ¿no? Tratamos de jugar todo, Cristian, que se te ve todo eso, el tema de las redes, volanteamos por WhatsApp, tratamos de compartir con nuestros amigos para que ellos también compartan con otros clientes. Entonces, creo que esa ha sido una de las claves fundamentales para que el negocio crezca, ¿no? Las redes ahorita son fundamentales. Si no nos comunicamos, creo que estamos fritos, estamos muertos. Antes de la pandemia, ¿hacían en sus negocios redes o no? No, no, la verdad que no. Siempre, siempre llegaba la gente que me conocía, ¿no? Pues yo tengo, yo tengo casi, casi 20 años trabajando en esto. Entonces, siempre los amigos que me conocían por WhatsApp, me llamaban, para ellos preparados, esperaban y los atendían, ¿no? No, no, nunca en una avenida, por eso que siempre cuando venía a buscar a Cristian, veía que la tienda está en un sitio muy bien ubicado, ¿no? Es toda una esquina en toda una avenida donde hay cualquier característica de su idea de gente. Entonces, siempre le comentaba, ¿no? Hasta que él decidió, ¿no? También como yo, ¿no? Cierro yo y tú también cierras y hacemos licolico. Aquí estamos, no nos arrepentimos. César, tú sí, anteriormente, tú sí has hecho, tenías tu restaurante, ceviche, tú sí lo tenías. Siempre, siempre. Sí, siempre, siempre he tenido lo que es, lo que es este restaurante, el pecado sin marico. También preparamos, este pollo, chancho al cilindro. Yo soy muy pacífico. Ah, o sea, no solamente el pescado, sino comidas tradicionales, comidas, variedad de comidas. Sí, una vez al mes hacemos una comida, una comida, este, criolla, ¿no? Para la gente que siempre quiere venir, Para que pruebe algo diferente. Inclusive, el sábado pasado preparamos fejoles con seco y así ha tenido una acogida terrible, ¿no? Se vendió muy bien. Mira, es una buena variedad, no solamente pescado, sino también comidas, como tú dices, tener una variedad de platos y para todas las, para todas las personas, no solamente pescado. Porque hay personas que tal vez no comen, ¿no? Tal vez comen comida criolla. Sería una buena alternativa. Sí, hay gente que no come, por ejemplo, puede venir un grupo donde viene seis personas y hay gente, hay uno que no come pescado. Y siempre tenemos carne, tenemos pollo para preparar un tomo saltado, si siempre tenemos una opción para que el cliente no se vaya contento, no pase mal momento. Al contrario, venir a Lico Lico es para pasar un momento agradable, un momento compartir en familia, ¿no? Esa es la idea. Bueno, tenemos una, Camila de la Cruz dice, felicitaciones por el emprendimiento, estaré yendo para degustar el rico ceviche. Bueno, ya tenemos una, Camila ya le ha encantado cómo nació el emprendimiento Lico Lico se acercará, pero Camila, recuerda que tienes que seguir creciendo con las pymes porque vas a tener un descuento especial, solamente convencional creciendo con las pymes. Encantado, Camila, gracias por tus comentarios, gracias a todas las personas que comentan en vivo, todas las personas que comentan en vivo, ya saben, al momento de acercarse a Lico Lico tienen que seguir creciendo con las pymes y van a tener un descuento especial. Solo por estar viendo haciendo sus comentarios, ya ustedes van a notar todos los nombres en los cuales ustedes van a ir. Solamente hay que mencionar creciendo con las pymes y tiene descuento automáticamente. Ya, ahora la pregunta del millón, ¿cuánto cuesta un ceviche? ¿Cuánto cuesta un sudado? Los precios son variables, un ceviche cuesta 25 soles, 28, 30, hay todos los precios, hay para todos los bolsillos. Ah, es un monto razonable, ¿no? Porque ahí parece que está más caro. Sí, ¿qué pasa? Que nosotros trabajamos con, bueno, un ceviche de pescado no puede estar 28 soles, pero trabajamos con peces de espada, trabajamos con con jodíuba, pescados que son agradables para el público. Entonces, ahorita estamos en un momento donde todo está caro, pero tratamos de manejar los precios para que la gente pueda tener un precio accesible para poder pagar, ¿no? Yo creo que es un precio que todo el mundo puede pagar, yo no creo que sea tan caro. No, y aparte, como ustedes dicen, están en el callao y en el callao del mar la más traen directo el pescadito, el pescadito es fresco. Sí, sí. Y ahora, todo el mundo ya se ha preguntado, ya quieren la preparación, así que ya vamos a iniciar, solamente unos minutos mientras, ahorita acomodamos, vamos a pasar una pausa y ahorita no se descontenten, compartan el programa, vamos a hacer una transmisión en vivo cómo se prepara un ceviche chalaca del callao, así que regresamos con unos pequeñitos comerciales, regresamos, no se desconecten. Ok, gracias. Todo nuestro programa, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, como Creciendo con las Pymes, en Instagram, como arroba Creciendo con las Pymes, Encuéntranos en LinkedIn, como Jacqueline Aguasi, en YouTube, como arroba Creciendo con las Pymes, en TikTok, en TikTok, Creciendo con las Pymes, y nuestra página web, www.creciendoconlaspymes.com.p. Si te gustó nuestro programa, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, como Creciendo con las Pymes, en Instagram, como arroba Creciendo con las Pymes, Encuéntranos en LinkedIn, como Jacqueline Aguasi, en YouTube, como arroba Creciendo con las Pymes, en TikTok, Creciendo con las Pymes, en Instagram, y nuestra página web, www.creciendoconlaspymes.com.p. Regresamos Creciendo con las Pymes. Como dice en la televisión, es una magia, y es una magia verlo en vivo. Vamos a ver la preparación. ¿Estamos listos, César? Estamos listos. Estamos listos. ¿Cuáles son los ingredientes para preparar un ceviche chalaca? Un ceviche chalaca. Tenemos acá 200 gramos de pescado. 200 gramos de pescado. ¿Qué más? 200 gramos de pescadito de hojo de uva. Bien. Tenemos aquí estas son hojas de apio, que le dan mucho sabor al perfume. ¿Puedes mostrarlo para ver cómo es? ¿Puedes mostrar la cámara? Ah, está perfecto. Está picadito, picadito. Igual que tu lanzo, pero en lugar de tu lanzo, ajos. ¿Ajos? Apio, ajos. Apio. Ah, ok, ok. Ajos. Vamos a empezar. Le damos dando vuelta. Ya. ¿No? Echamos el zumo de limón. Zumo de limón. Zumo de limón. ¿Cuánto? ¿Cuánto es el zumo de limón? Unos cuatro limones. Cuatro limones. Cuatro limones. Para 200 gramos de pescado. ¿No? Seguimos dando la vuelta para que vaya a enterarse de los sabores. ¿No? Importante. Un chorrito de caldo de pescado para poder bajar ese ácido al ceviche. Un chorrito. Tenemos nuestro ají, nuestro ají limón. Ok, fin. Un poquito. A que me gusta bien picante, ¿no? No. Seguimos dándole vuelta. Ya. Ya. Vamos a empezar. Eso está bien de sal. Un poquito más. Listo. Tu cebollita. La cebollita. El plato. César, tenemos una pregunta en las redes. Dice Juan Hinojosa. ¿Algunas personas le echan leche al ceviche? Sí, fuera a blanquear de pescado. Normalmente, el tradicional no debería ser el pecho, ¿no? No debería ser el pecho, ¿no? No debería ser el jugo blanco. Es para hablar. Es para hablar. Es para hablar de un color blanco al jugo, ¿no? Pero normalmente debe ser el pecho, ¿no? No lleva, no lleva leche. Ok. A ver, a ver. Vamos a ir agregando el pecho ya al plato. Ya. Canchita. Canchita. Canchita al gusto. Mmm, qué rico. Gusto. Choclito. Choclito. Camote graciado. Ah, camote, camote. El camote morado, ¿no? O el camote... El camote amarillo. Amarillo. Ah, ok. El camote amarillo. Y ahí está. A ver, no sé si podemos ver la presentación de un ceviche. A ver, no sé si se puede apreciar. Sí. A ver. No sé si podrían... A ver. Ahí se ve. No se ve mucho. Creo que yo me quiero acercar a un ceviche. A ver, ahí va. Pueden ver mejor. A ver, a ver el asistente. El asistente. A ver si puede. A ver, el asistente. Para ver más... Ah, muy rico. Eso está 25 soles. Está muy bien el precio. Un precio económico. Miren, solamente es... A ver, César, ¿puedes repetir los ingredientes, por favor? A ver, creo que la señal normal del internet. Gracias a las personas que están viendo el programa en vivo. Muchas gracias por... A ver. Están haciendo preguntas en las redes sociales. A ver, vamos a hacer... A ver, no sé si César nos puede contestar. Dice, ¿el PGR es esencial para un buen ceviche? A ver si... No se escucha muy bien, César. No sé si podrías acercarte para poder ver... A ver, un momentito. A ver, a ver, a ver. Rico ceviche. Usted tiene que ir al restaurante Licolico Pescadito en la cual va a degustar de un ceviche hecho al momento. No es que de la mañana, también al instante, lo hacen el ceviche y tradicional que mejor es un ceviche chalaca del callao. A ver, César, tenemos preguntas, preguntas en las redes sociales. A ver, César, no sé si nos puedes... A ver. A ver, a ver. Nos preguntaba, dice, el PGR es... ¿Qué pescado recomiendas para un ceviche? Tal vez alguien está en su casita, quiere prepararse. ¿Cuál es lo recomendable? Normalmente para... ¿Qué pescado recomiendas para un ceviche? A ver. Estoy hablando que es recomendable. ¿Aló? Ahora... Ahora sí, mejor, mejor, excelente. Juan, nos dice, el PGR es esencial para un buen ceviche o... ¿Qué pescado recomiendas? Normalmente para un ceviche es un ceviche de casa, ¿no? Muy bien. Se escucha interpretado. No sé, a ver, no sé si Cristian nos podría ayudar ahí y se escuche un poquito intercortado. A ver, vamos a regresar en unos dos, un minuto nada más. Regresamos en unos minutos para que haya mejor conexión. No se desconecten, por favor, no se desconecten. Ok. Si te gustó nuestro programa, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Creciendo con las Pymes. En Instagram, como arroba Creciendo con las Pymes. Encuéntranos en LinkedIn, como Jacqueline Nguasi. en YouTube, como arroba Creciendo con las Pymes. en TikTok, Creciendo con las Pymes. Y nuestra página web de www.creciendoconlaspymes.com.p Regresamos en Creciendo con las Pymes. Sé que todos me están haciendo comentarios. Bueno, en vivo me puedo equivocar. Gracias, gracias Juan Hinojosa por tu corrección. Me dijo Juan, dice, el perejil es esencial para un buen ceviche. ¿Qué recomiendas, César? Un plato. No, no, ¿es el pulando o apio? El perejil no. El perejil no va en el ceviche. El perejil no va en el ceviche. ¿Es pulando picado o es el azúcar de apio? Tú no puedes un poco más de apio. Pulando picado. A ver, creo que hay una conexión de, a ver, se escucha un poco intercortado. Bueno, sabemos que es en vivo y a ver la conexión. A ver, no sé si César está mejor la conexión. A ver, se escucha intercortado. A ver, no sé si se puede, a ver, se puede conectar. Creo que es el internet en estos momentos. A ver, no sé si, no se desconecte a todas las personas que nos ven en vivo. Un minuto nada más y revisamos. Si te gustó nuestro programa, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Creciendo con las Pymes. En Instagram como arroba Creciendo con las Pymes. Encuéntranos en LinkedIn como Jacqueline Guasi. En YouTube como arroba Creciendo con las Pymes. En TikTok Creciendo con las Pymes. Y nuestra página web www.creciendoconlaspymes.com.p ¿Quieres formalizarte como empresa jurídica? Creciendo con las Pymes te ayuda. A un costo módico. Escríbenos en solo 10 días tendrás tu empresa constituida sin salir de casa. además te asesoramos con la parte contable y los beneficios y estrategias para el crecimiento de tu negocio. Porque en Creciendo con las Pymes crecemos juntos. Si te gustó nuestro programa síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Creciendo con las Pymes en Instagram como arroba Creciendo con las Pymes Encuéntranos en LinkedIn como Jacqueline Nguasi En YouTube como arroba Creciendo con las Pymes En TikTok Creciendo con las Pymes Y nuestra página web www.creciendoconlaspymes.com.p Si te gustó nuestro programa síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Creciendo con las Pymes En Instagram como arroba Creciendo con las Pymes Encuéntranos en LinkedIn como Jacqueline Nguasi Regresamos Regresamos gracias a los que siguen todavía en vivo en la red haciendo sus comentarios muchas gracias muchas gracias Juanino Josa muchas gracias Mili García salimos siempre en estos momentos hay interconexiones del internet pero igual gracias por seguir ahí esperándonos así que vamos a seguir a ver continuamos César nos decía Juanino Juanino Josa dice si el perejil era esencial para un buen ceviche ¿qué nos recomienda César? no perejil no lo que era culantro y apio no perejil no lleva un ceviche no deja de ver el sabor por completo no no se puede utilizar eso ni mencionar el perejil el perejil no es bueno para el ceviche ok ¿qué más tenemos? el culantro no es caliente para un plato para un plato frío dice el culantro no es caliente para un plato frío es lo que dice Juanino Josa el culantro no sé si César bueno sabemos que en estos momentos la conexión es así César nos comentaba y hoy día nos enseñó a preparar un rico ceviche la cual chalaco tradicional en esos momentos la conexión es así del internet pero yo sé que ya vamos a hacer todo lo posible para dentro de estos días o más dentro de unos momentos poder continuar a explicarnos al detalle poder ir al lugar donde queda el colico pescadito muchas gracias a ver sabemos que la conexión ahorita en esos momentos es un poco complicado de César pero a ver Margarita no sé a ver no sé si por favor podrías a ver para poder a ver sabemos que la conexión bueno no hay problema no hay problema la conexión del internet es así a veces está muy bueno a veces suele ocurrir interconexiones mucha falla bueno sabemos que la hora apunta para todo emprendedor pero igual hoy día hemos aprendido como nos explicaba César que todo emprendimiento al inicio no es fácil requiere de mucha perseverancia yo creo que para todo negocio para todas las cosas de la vida a veces requiere de más esfuerzo pero César comentaba que él era una persona que años tenía su ceviche años tenía su restaurante pero tenía clientes del boca a boca las personas sus clientes y amigos que iban a visitarlo pero era lo con Cristian era una persona de marketing Cristian tenía su negocio diferente como que se unieron y en realidad esa unión ha ayudado a que el negocio crezca porque cada uno unió sus conocimientos César sabe muy bien en la cocina sabe hacer los ceviches únicos y tradicionales y lo que es Cristian Cristian sabe las estrategias del marketing sabe cómo llegar al público entonces han unido y gracias a esas fuerzas y su unión de socios han generado el éxito que el día de hoy es Lico Lico Pescadito donde van mucha gente en la parándula mucha gente a poder disfrutar el producto de Lico Lico Pescadito lo más pedido es el sudado sudado a ver no sé si a ver si ya está en estos momentos César igual César insiste insiste y quiere seguir saliendo a ver César ya estamos en vivo ¿se puede la conexión? sí se va un poco la conexión pero ahí estamos tratando de hacer el programa adelante como dice todo emprendedor es perseverante siempre ahí ante los obstáculos estamos ahí pero seguimos para adelante como todo nos comentabas hasta las 11 depende del cliente hasta las 11 12 y van a implementar lo que Lico Lico su proyección es pueden de acá este año el próximo año tener sucursales creo que es la proyección de poder seguir creciendo y por qué no llegar a es lo que todo emprendedor siempre anhela y desea poder crecer ¿dónde está ubicado Lico Lico y cómo las personas si desean por delivery hacen delivery o todo es presencial tienen que ir físicamente no, no, no claro también hacemos deliveries hacemos deliveries y si solamente tienen que marcar los números hacen el pedido y el pedido llega a su casa y para llegar acá como les explicaba la cuadra 2 y Púlito Unano es 290 al costado de Plaza Vea por los condominios Villabonita es fácil llegar es fácil nadie se puede perder que no que es difícil no está en una avenida muy concurrente por muchas personas o sea no van a tener peligro de nada hay bastante seguridad aquí sí hay seguridad hay una avenida como se llama tranquila donde pueden traer su caro hay seguridad para los carros no, no no hay ningún tipo de problema Lico Lico tiene ¿en dónde las personas pueden ver la variedad de productos de platos? ¿ustedes tienen un Facebook tienen Instagram? sí, tenemos nuestro Facebook como Lico 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 Pescadito Lico Lico Pescadito pueden entrar a las redes sociales en la cual ya están los platos que tenemos la gente la gente que viene los invitados hemos tenido varios invitados como Melcochita mucha gente que viene a comer mucha gente que viene a comer futbolita viene a comer a pasar un momento agradable ah mira y como dice la gente ya se está pasándose la voz están viendo gente ya parando la gente a recomendar del boca a boca y eso creo que es la publicidad mejor de todo como dice es la más efectiva es la más efectiva cuando viene un amigo le comunico a otro la comida es buena y van pasando se hace una cadena la gente viene mucho más rápido todavía sí nosotros estábamos viendo en la foto que hay unos pescaditos crudos ustedes los sacan eso está en la presidencia sí tenemos una vitrina en la que hicimos el pescado para que la gente pueda escoger el pescado que le fría no tenemos un tipo de variedad cabrilla pintadilla lenguado doncella la gente pide su pescado y nosotros le freímos ellos miran qué pescado desean y ustedes ese mismo lo fríen y al instante al instante lo preparan el pescado que sale más es la cabrilla cabrilla es la que más sale es sudado frita es la que más sale justo nos comenta Juan Hinojosa la publicidad efectiva y orgánica es para un negocio claro la publicidad que ustedes ahorita están generando es del boca a boca es de la recomendación que todo el mundo realiza y qué bueno yo me siento muy contenta y muy feliz de verdad César que has dejado ahorita un laxus de poder cocinar para todos tus clientes seguro que están ahí esperando que ya lo prefieren los productos están esperando que mis esposas van a trabajar están esperando ya que corten que corten acá te está llegando la gente al licónico como ver tienen que las personas nuestros seguidores de Creciendo con las Pymes ya saben para ir al licónico tienen que decir Creciendo con las Pymes solo mencionar ya tienen su descuento solo mencionar nada más solo mencionar nada más y licón ya van a tener anotados cuáles son las personas y van a tener algo muy especial así que aprovechen la oportunidad acercarse y poder comer calientito no que llegue a la casa sino ustedes vayan y desbuse como ellos dicen César ya de acá unos días ya dos semanas va a aumentar más variedad y también poder tomarse un pisco sour un algarrobina ya me imagino que ya van a implementar eso porque implementar los tragos para que la gente pueda también disfrutar ¿no? Sí, exacto bueno gracias César gracias César gracias Cris a ti gracias que no está en sus momentos pero nos está mirando gracias a todas las personas que nos han sí, nada solo solo invitarlo ¿no? acá hay Puerto Unán en el 290 Urbanación La Colonial Costado de Plaza Real aquí vamos a decir con mucho cariño o llamar a los teléfonos tenemos los teléfonos para que puedan llamar 9621 95314 y el otro número César dos números tienen ¿no? o solo un número sí usted lo tiene 96 a ver vamos a para que las personas tal vez desean llamar hacer su pedido vamos a a poder mencionar de nuevo los nombres a ver a ver vamos a para que a ver a ver un momentito un momentito a ver tenemos acá los teléfonos para que la cual pueden ir tenemos el whatsapp que es el 962 195314 o el 965 74 1305 para las personas que desean hacer sus pedidos o que tal vez están a punto de cerrar que no se vayan que ustedes van a ir tienen que avisar para hacer la reserva también porque a veces suele llenarse el local también pueden si desean pagar con aplicativos como el plin ya tienen todo tenemos todos todos los medios de pago todos los medios de pago y también ellos han tenido que formalizarse porque es muy importante la formalización para seguir creciendo no sé así es tienen todos los medios de pago pueden venir y si no no pueden salir de su casa pueden llamar y el pedido llega a su casa a su casa calientito recién preparado al instante muchas gracias a todos los seguidores de creciendo con las pymes así que no se olviden ir a licolico pescadito que es algo una alternativa totalmente buena la cual se pueden degustar y son platos calientitos y preparados al instante y que mejor poder disgustar o puede preparar o puede comer un sabroso ceviche chalaco así que los precios son cómodos agradables si usted va diciendo que si no con las pymes va a tener un descuento especial muchas gracias a Cristian y muchas gracias a todos los seguidores así que regresamos la próxima semana nos tenemos que despedir gracias gracias así que nos vemos el próximo miércoles gracias a todos gracias un amigo emprendedor quieres formalizarte como empresa jurídica creciendo con las pymes de ayuda a un costo módico escríbenos en solo 10 días tendrás tu empresa constituida sin salir de casa además te asesoramos con la parte contable y los beneficios y estrategias de crecimiento de tu negocio porque creciendo con las pymes crecemos juntos más de las pymes no pero no Gracias.